Siguiente partida, que no pare la fiesta ¡Oh! ¡Es Pixelar! ¡El escapista! ¡El escapista! Escapa de la cueva Bueno, nos reíamos de Ernie, pero Ernie tiene ya una medalla en casa No lo había visto antes Sí, y nos reíamos de Les Jossi Y seguimos haciéndolo Vale, a ver Es que yo mejor Mira, tío Es que es... ¡Ay, ay, ay! ¡Tú! ¡Adiós! ¡Qué salto, tú! Increíble, pero cierto ¿Cómo se frota la mano, Willy? Se frota la mano porque la ha metido en uno, ¿sabes? La rata ¡Ay, bajo, par! Mira Ahí se me borre Bien Lávatelas bien, cochino Hay agua, ¿eh? Hay agua Hay agua ahí, ¿eh? Cuidado con el agua, ¿eh? ¡No! ¡Fargan sobre todo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Tú al jabón no estás acostumbrado ¿Puede eso si tienes un pato? ¡Piparicu, hijo! ¡Tengo un pato! ¡Me he puesto un pato para flotar! ¡Por favor! Es que si pierdes te da la del pato De patos, de patos, de patos De patos ¡Piparicu! ¡A ver! ¡Quiero mi pato! ¡Quiero mi pato! ¡Ojo! Hay que saber ir y volver otra vez, la verdad Y yo he sumado genial ¡Es la celda, eh! ¡Es para la celda! ¡Una bajo par! ¡Bua! ¡Tiene para! ¡Qué asco! ¡Me toques, ¿verdad? Es que, a ver Me tengo que tocar Estamos en el escape, ¿eh? ¡¿Cómo? ¡Willy! No te puedes escapar De ninguna ¡Froza, Willy! ¡Fuego! Eh, voy a primero todavía, ¿eh, ratas? Bueno, vamos triple en parte, ¿eh? No te vengas arriba Bueno, pero yo no lo primero Ojo, Willy, siempre está ahí, ¿eh? Voy a hacer un tiro Que esto va a flipar hasta ahora No, va a flipar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡El que sabe, sabe! ¡Willy! ¡Increíble! 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 ¡Én de delante! ¡Qué rata! ¡Increíble! ¡Ya está! ¿Qué era esto? ¡Increíble lo que acabó de hacer! ¡Mira lo mismo! ¡Ostras de los caños! Eso se va picotear. ¿Qué haces? Es que no sé por qué va tan lento. ¡Oh, tú! Increíble lo que acabó de hacer Willy ahora. No, no, no. Ha sido una locura. Bajo par, ¿no? Eh, exit a la derecha pone, eh. Ir a la derecha. Ojo. Terrible. Creo que tengo el hackeo, eh. Se puede hackear, chicos. ¡Fargan, no intentes hackear, eh! No, he intentado dar al sandwich. ¡Oh, qué bueno! ¡No intentes hackear lo que es una liada! ¡Madre mía! ¡Lo he hackeado! ¡Ooooh, Vegetta me lo ha metido! ¡Como! ¿Te la has sentido, Willy o no? ¡Doscientos memes! ¡Doscientos memes acaba de llevarlo! ¡Oh, no! Willy no sabe lo que acabas de decir. ¡No sabe lo que ha dicho Willy ahora mismo! ¡Yo sabe lo que acabas de decir! ¿Cuántos fuera de contexto va a haber? ¡Fañal! Además que lo he disfrutado, eh. Se le veía feliz, eh. Se le veía feliz. ¿Se ha visto que llevo tiempo queriéndolo? No me lo estoy creyendo, tío. La emoción. Lo que saca el golpitex. Es lo que saca, lo que saca. Pero, Willy, ¿cómo me sacas tres? Porque ha sido espectacular. Me ha ayudado Vegetta. Se la he metido hasta dentro. Si fueras una marioneta, eh. Te me ha metido el Pimba. A ver, ¿dónde está? Me ha pasado lo mismo que a Willy. Bueno, ha sido remedias como Willy. Bueno, sí, la verdad es que sí. A ver, a ver. ¡Ernie! ¿Cómo que Ernie? ¡Yo no soy Ernie! ¡Ernie, soy Ernie! ¡Joder! Willy, que te lo meto otra vez. Voy a jugar, eh. Tiro. Tiro espectacular. Espectacular. ¡No! Espectacular. Espectacular. Esto es una pel... ¡Ah, ah, ah! Y eso he caído y he vuelto. ¡Vegetta! ¡No, de verdad, de verdad! Me van a cerrar el canal otra vez. ¡Ah! ¡Ernie, rata! ¡Ernie, fargan! El amarillo es fargan. En eso sí, de verdad. ¡Que me la habéis sacado tres veces! Creo que la he sacado. ¿Cuántas? Tres veces la hemos sacado. Tres veces me la habéis sacado. Uy, espérate. ¿Hay un hackeo en el gorro del T? Parece que sí. Sí. Y nosotros no vamos a ser menos. Y vamos a hackearlo. ¡Oh, oh, oh! Por la cascada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Increíble, increíble. De verdad. ¡Casi! Ernie, ¿eh? Ernie, te he visto robar comida. Sí. He picoteado un poco. Hay una salchicha muy buena. Ernie, eres un ladrón de comida, tío. ¡No! ¡Has cascado otra vez! ¡No! ¡Uf! ¡Cómo me gusta comer! Va, va, va. Eres un ladrón. El robando comida, tío. ¡Qué rico! Eh, bueno. Eh, increíble. Increíble. A todo esto, ¿cómo vamos? No sé. Willy va ganando. Yo último seguro. Willy ha ganado ya. Willy está haciendo unos tiros espectaculares. Va a bajopar. En dos. 16, chaval. Bueno, se le puede liar. El otro día no daba ni una. Y hoy, de repente, es el mejor jugador. ¿Por qué ha jugado todo esto? Si no ha visto que está poniendo los mapas. Y... Cuidado con el fuego, que quema. ¿Ese fuego quema? Sí. Todos los fogos quema. A ver. Gracias. No sé qué ha sido. No sé qué ha sido, pero de verdad. Gracias. Ah. Agradecido siempre. Agradecemos ese empujón que nos habéis dado. Porque nos habéis ahorrado un golpe, la verdad. A mí no, la verdad. Bueno, yo le iba a meter en uno. ¡Erni, ¿le quemas? ¡Erni! ¡Erni! ¡Erni, me he visto la cocina, Erni! ¡Mirad a Erni! ¡Mirad a Erni! ¡Soy Erni! ¡Mirad a Erni! ¡Soy Erni! ¡Soy Erni! ¡Soy Arriendo! ¡Mirad a Erni! 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 ¡Sí está celoso también! ¡Para fuego! ¡Para fuego! ¡Mirad a Erni! ¡Mirad a Erni! ¡Casi lo consigo! Uy, qué… Tenéis frío, chicos. Sí. Mucho. Pero ¿por qué no leáis a la pared o algo? ¡En lo que… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Ya no estoy churajao. ¡Uy, qué saldito el hoyo! ¡Uy, qué saldito el hoyo! ¡Eso, sí! ¡Uy, qué saldito, Erni! ¡Ay, qué patada! ¡Qué patada! ¿Cómo ha ganado Erni? ¿Cómo ha ganado Erni? ¿He ganado yo? Hombre, ¿cómo que he ganado yo? ¿Cómo ha ganado antes Erni? ¡Ah, antes! Buenísimo. Os estoy dando ventaja. ¡Eh, ir por las brasas! Por la plancha, por la plancha. Esto es un hackeo. Las brasas son un hackeo. Es un hackeo seguro. Ir por la plancha. ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Uy, de por la plancha! ¡Vaya guarrería de hackeo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, vuelvo! Vaya guarrería de hackeo. No, guarrería no. Es que voy a denunciarlo a la oficina de hackeos. Esto ni es hackeo ni es nada. ¡Hijo del Minecraft! ¡Minecraft! ¡Vale, vamos! ¡Ahí está! ¡Muy birdie, birdie! ¡Uy, por qué se me sabe! ¡Qué bueno! ¡Nos hemos cruzado ahí! ¡Willy! ¡Dale! ¡Empújale! ¡Métesela tú ahora, Willy! ¡Devuélvesela! Vaya, no puedo ya. Que lleva tres huevos ahí a la cabeza. ¡Dale por detrás, Willy! Venga, ahora ves que te tira tú. Vamos a esperar un minuto. ¡Ah! 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 ¡Hasta luego, Willy! No, acabo de perder ahí tres golpes. ¡Un golpeceto! ¡Ah! ¡Para la que se está acercando, eh! ¡Me estoy acercando por detrás! Bueno, pero vamos a dejar de tontería porque... ¡Oh! 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 ¿Dónde está? A ver, voy a sacar la cámara libre. Hay que darle el martillo de Thor. Creo. ¡Hay un guardia, hay un guardia! ¡Se está vigilando! ¡Ay, hay ratas aquí, Fargan! ¿Ves, Zefargan? Sí. Estoy de todos lados. ¡Ay, me ha pillado una rata! No veo nada porque me habéis empujado, ratatopos. Me han dado. ¡Eso! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy! ¡En la hora, en la hora! ¡No! ¡¿Quién me ha empujado?! ¿Por qué? ¿Por qué no esperáis a que tiremos todos? ¡Sopla, sopla! ¡Policía, policía! ¡Me he metido! ¡Vámonos! ¡Hoscas! ¿Qué has hecho? ¡Terrible! ¡Qué suerte que has hecho! ¡La policía nos pilla, tío! Tío, escucha a la policía, ¿no? ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Fargan en cinco! ¡Ah, qué asco! ¡Me acerco, Willy! ¡Estoy ahí! No te acercas ni… ¡La policía! ¡Cuidado! ¡Os voy a enseñar la cosita! ¡Elmi! ¡Esto no lo ha cambiado! Ha sido uno de mis mejores golpes. ¡Este no era el camino! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Buen golpe ahí! ¡Oh! ¡Otro menos! ¡Oh! 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 ¡Vaya capita! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué no se puede saltar? Yo acabo de saltar. ¿Ah, sí? Nos saltemos, por favor. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Nos han engañado! Se me ha liado todo cosa mala, eh. Se me ha liado, a mí tampoco me ha saltado. Un pájaro de mala, Willy. Unos cuantos golpesitos. ¡Oh, Ernie! Willy va asegurando poquito a poquito. Poquito a poquito. Empieza a jugarte un poco la vida, chaval, que es demasiado... Pero si te he empujado dos veces. Qué buena palabra. Este ha sido un buen golpe. Pero el tuyo no está mal tampoco, eh. ¡Ah! ¡Mira, Ernie! ¡Mira, Ernie! ¡Soy Ernie! Hemos querido hackear y ha salido mal, la verdad. Bueno, pero ha salido igual de mal a ti y a mí. Sí. Hay hackeo. Vamos, roedores, al hackeo. ¿Te puedes escapar? Hay hackeo hacia delante, ¿no? Sí, a la cama. Tienes que ir a la camita. Sí, a dormir. Por el baño, por el bate. Duerme en la camita, por favor. Es que es la nueva capa que me he comprado, la que me recomendaste. 5% más de descanso. 5% más de descanso. Se sube la barra más rápido, eh. Ostras. Fargan, hay que golpear flojito, flojito. Ya, ya, pero no he golpeado. Una cosa de decirlo de otra vez. Ah, es hackeo, eh. Buenísima. Atención. Mierda. He venido a jugar. Ahí está, ahí está. Qué robobo, tío. Qué robobo, tío, me acaban de hacer. No hay que hacer así y jugármela. ¡Aaah! ¡Este! ¡Con los cuernos! ¡Aaah! 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 ¡Sargan, no! Está cerca. Lo acerco un poco, pero tampoco mucho, eh. No tengas prisa. Ostras, Vegetta. ¡Pretty Plucky! Buena, Vegetta, buena. ¿Dónde está el bicho? Ahí, ahí está la bicho. Me ha gustado eso que te he visto, Enni. Si yo no he tirado aún, Willy. Que no era aquí. También ha pasado lo mismo, Fargin. Fargin? Fargin. ¿Es un hombre de preso? Sí. ¡Oh! Buenísima Fargin. Increíble Fargin. Willy, no la tregua, eh, la rata. No doy tregua, no. No doy tregua, la rata. ¿Adentro? Buenísima, Ernie. Cuidado con Ernie, eh, cuidado con Ernie. ¡Mirad! ¡Oh, Fargin! No, tío, uno más, tío. Fargin vino contento y se fue triste. Es que Willy fue presidiario, eh. Por eso está ganando la cárcel. Todo el mundo lo sabe. A ver. Ojo. Uy. Ni tan mal. No, ni no. ¡Ah, me muere una rata! ¡Ya ves el tontito! ¡Que no me toquéis! ¡Tocadme! ¡Soy él! No me toquéis Vegetta. ¡No me toquéis Vegetta! ¡Hola, he vuelto! ¡No me toquéis Vegetta! ¡Hola, he vuelto! ¡Pero qué asco! ¡Una manita! ¡No! ¡Ay, entró! ¡No! ¡Por favor Vegetta, que es una rata! ¡Ah! ¿Cómo lo ha empujado Vegetta? Increíble. Yo antes le he intentado empujar y él a mí me lo paga así. Si antes se la he metido, lo has dicho tú. Es verdad. Es verdad, es verdad. Agradecido. ¡No adelanto! ¡No consigo adelantar, tío! Y embarazado. Me la tengo que jugar aquí haciendo espectacular algo, tío. Tío, este… Cuidado con este agua, eh. No bebáis. No parece muy segura. Esa era para ti jugártela. ¡Vamos, vamos! ¡No! Yo sí que voy a innovar, no como estos buitres. Pues nada, pues vuelvo. Buitres leonados, eh. ¡Ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ah! ¡Aquí puede estar, aquí puede estar! ¡La tengo! ¡Mirad! ¡Que me chupan! ¡Soy Ernie! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! Oye, que dejen de chupar. ¡Quédate quieto! ¡No! ¡No! ¿Puedes saltar, saltar, saltar? ¡Mira como salta el pato! ¡El pato cojo! Es que va a llegar un pato. ¡El pato cojo! ¡Pero tío! Vale, creo que tengo que tirar fuerte y ya está, ¿no? ¡Esto es increíble! ¡Miradme! 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 ¡Va a toda velocidad William! ¡Párate! ¡Miradme! ¡Otra vez, tío! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Es de hoyo, es imposible. Un amigo que es Willy, que quiere dejar que otros ganen. ¡Qué buena gente! ¡De verdad! ¡Pero estamos tontitos! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Mirad! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡¿Cómo?! ¡Pero que estamos todos fuera! ¡No! ¡Oye, tío! ¡Pero que me están robando! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Me acaban de robar en la cara! ¡Me acaban de robar en la cara! ¡Salta Willy! Ahí no creo que te puedes quedar. Yo estoy en el principio. Tócate los pies. Para, para, para. Para, paramos de grabar. ¡Y se queda! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Me han robado duro, eh! Me han robado, pero bien. Aquí ha sido durísimo, eh. ¡Tenido que sacar todo mi Arti! ¡Ay! ¡Aquí están robados! Aquí ha sido duro, Willy, ha sido duro, eh. Pues esta roca se hackea, ¿no? Tengo que hacer el tiro más tryhard de la historia. ¿Como este? ¿Lo has hackeado tú? Vale, me sirve. ¿Me gusta? Bueno, ¿dónde he ido? ¡Uh! Ya se me ha liado del todo. Ya me da igual la vida. Pero no han goteras, eh. Claro. Nooo. Hay que pintar, hay goteras. ¿Quién ha sido? Me acaba de pasar. ¿Quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido? Ha sido Willy, lo he visto yo. ¿Quién ha sido las ratas que nos han, tío? Ha sido Willy. Ha sido Willy. Ha sido Willy. ¡Vamooo! Tengo que como lo celebra, eh. ¡Mira, tío! ¡No! 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 ¡Me niego, tío! ¡Sí! A ver, no sabemos nada antes de tiempo que se nos puede liar la cosa. No me niego, tío. Me niego, tío. Me da para canción, Fargan. Me da para canción. Vamos. Me niego y me empuja la rata de Ernie, tío. 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 Todo en la última, eh. La rata de Ernie. Eso sí, no quiero el último puesto. No quiero que me den el pato. Ha quedado ojo, eh. Ostras, más despacio. Cuidado, chicos. Te le chocas arriba. Perfecto. Perfecto. Cago en la leche, eh. Merche. Vale. Vale. Se puede volver a rehackear, eh. Me acaban de robar. Doble hacker mater, eh. Venga, estoy con los nervios. ¿Vale? Cuidado. Buenísima. Qué asco. Ay, ay, ay. Qué asco. Qué asco. Vale. Vale. No, no. Cuidado con el río que chupa. Ernie, no me empujes, por favor. Vale. Te dejo, Fargan. Ernie, 10 euros si lo empujas. Ole. ¿Cómo acabo de sacar el mapa? Fargan, ¿quieres darme tu 20? No, ya he metido. ¡Oh! Pero puedo bloquearle. ¡Ah! ¡Asqueroso! Bloqueale, bloqueale. Bloqueale, bloqueale, Ernie. ¡Bloqueo! Fargan. ¿Qué? Fargan, te bloqueo a ti, Ernie, del WhatsApp. ¡No! ¡No! ¡Bloqueo, Ernie! ¡Bloqueo, Ernie! ¡Bloqueo, Ernie! Si la fallo. Fargan. La vas a fallar igual. Creo que hayas perdido, Willy. ¡Oh! ¡No! ¿Crees que he perdido? Si la fallas otra vez estaría bien, la verdad, por si acaso. Y el ganador de este mapa, Ernie… ¡Ay, miradme! ¡Gracias! ¡Miradme! ¡Sí! ¡Empate! 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 ¡Doble empate! ¡Doble empate! ¡Doble empate! ¡Doble empate! ¡Doble empate, tío! Nosotros tampoco hemos quedado último. ¡Buenísima, Ernie! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate!